En el día D saltaron unos 13.000 paracaidistas americanos. De entre todos ellos, hay una compañía en concreto, apenas unos 140 hombres, que acapara la atención de apasionados de todo el mundo. Estamos hablando, cómo no, de la Easy Company del regimiento 506, cuyos pasos en Normandía os proponemos seguir hoy. Compañías E hay muchas. Una por cada regimiento de infantería. Pues Easy no es más que la forma de llamar alfabéticamente a la quinta compañía. Pero la compañía E del segundo batallón del regimiento 506 de la división 101 aerotransportada americana, esa, esa sí que es única. No por nada, es una de las unidades más conocidas de la segunda guerra mundial. Seguro que a más de uno os suena esta música. Y es que, además de por méritos propios, su fama se debe, en gran parte, a la serie de televisión producida por Tom Hanks y Steven Spielberg, Hermanos de Sangre, basada, a su vez, en el libro homónimo de Stephen Ambrose. Hablando de la Easy Company, es inevitable referirse a las dos obras que catapultaron a la fama a esta unidad paracaidista creada en 1942 y que tuvo su bautismo de fuego en Normandía. ¡Alerta, Guripas! A lo largo de este episodio caerá más de un spoiler. ¡Avisados quedáis! Así que, para seguir los pasos de la Compañía E, volvemos a Sangre Eglis, el punto de referencia para todos los apasionados de las tropas aerotransportadas americanas. Porque hoy contamos con unos invitados de lujo, un grupo de recreadores, pero no unos cualquiera. Estoy bien acompañado por mis amigos del grupo de recreación al que pertenezco, los NotWare Paratroops. No están todos los que son, pero son todos los que están. Tenemos a Javi, a Rubén, a Jesús y a Emilio. Chicos, gracias por venir. ¿Qué tal, Oscar? Me gustaría pensar que vinisteis para visitarme, pero no. No. Creo que vinisteis a otra cosa, vinisteis a disfrutar de vuestra pasión. Bueno, ya sabéis que hoy vamos a hacer un recorrido de los pasos de la Easy Company en Normandía. Y Rubén, creo que vas a ser hoy nuestro guía. Bueno, sí, voy a intentar, bueno, enseñaros unos pocos sitios, un poco más especiales, sí, un poco más difíciles de encontrar. Pues si quieres, empezamos. Vamos allá. Richard Winters es el máximo representante de la Easy Company, y sus memorias de la guerra inspiraron a entusiastas de la historia de todo el mundo. Winters acabó la guerra con el rango de mayor, pero en el día D saltó como teniente primero. Este que vemos es el punto aproximado donde tocó tierra, en las afueras de Saint-Mère-Église. Por cierto, si estuvisteis atentos a nuestro capítulo sobre los paracaidistas americanos, os habréis dado cuenta de que este pueblo entraba dentro de la zona de la otra división aerotransportada, la 82. Y es que, al igual que el resto de paracaidistas, muchos miembros de la compañía Easy fueron lanzados muy lejos de su zona de salto prevista, la C, situada al oeste de Saint-Marie-Dumont. Su objetivo principal era asegurar la carretera, denominada como número 2 por los aliados, para apoyar el desembarco en Utah Beach. Pero saltar lejos de la zona prevista no fue lo peor que les pasó a algunos miembros de la compañía. Y si no, escuchemos a Rubén. Bueno, esta es la zona en la que cayó el C-47, el avión donde iba el teniente primer Thomas Meehan, bueno, más el resto de la tripulación, evidentemente, que se estrelló a la noche del día D. El teniente primer Thomas Meehan, de 22 años, era el comandante de la compañía E, que al fallecer, pues, posteriormente fue cuando se le dio el mando de la compañía E a Richard Winters. Pasó él a comandarla. Y sin incluirle, Rubén, como detrás de cada terreno normando puede haber una historia. Sí, es lo que pasa aquí, que traes a alguien aquí que no se ha interesado en esto, que no sepa, y ve un campo. Lo que para otros es un campo, para nosotros es un sitio especial, porque, bueno, tú muchas veces visitas los sitios más conocidos, o que más relevantes pueden ser, y por el camino te das cuenta de que vas pasando por infinidad de sitios que ni siquiera tenías pensado parar en ellos, ni siquiera los conocías, pero algo que ocurrió. Sí, hay un monumento, hay una cruz, hay unas flores, y esto, pues, algo tan simple como un campo, un cierre normal y corriente, que podría ser totalmente irrelevante para cualquier persona. Nosotros sabemos lo que pasó, y para nosotros es interesante, claro. Es un hecho que, en Normandía, la batalla no caerá en el olvido, pues toda esta región está plagada de monumentos, unos más grandes y otros más pequeños, y raro es el año en que no se levante uno nuevo. Sin ir más lejos, junto a la zona que acabamos de ver en Veserville-Loplène, este monumento hace que el punto donde se estrelló el avión no pase tan desapercibido. Y si a alguien le extraña esto de visitar Normandía vestidos con uniformes históricos, deciros que los lugareños están ya más que acostumbrados a esta invasión de recreadores por sus calles. Recreadores aliados, claro está. Una gran oportunidad para ver en funcionamiento vehículos originales de época, como nos pasó con este tanque Sherman. Aunque el que más veréis es, sin duda, el archiconocido Jeep Willys americano, todo un icono de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, cuando acabe de pasar este convoy, continuamos. Bueno, Óscar, intenta pensar en el segundo capítulo de Hermanos de Sangre, cuando ya a las pocas horas de lanzarse en paracaídas, una escena que yo creo que todos los fans de la serie tenemos un poco metido en la cabeza, se produjo aquí, en este sitio. No sé, para mí esto es un cruce, pero no sé. Sí, no se parece demasiado como se hizo en la serie. Bueno, pues este es el lugar donde en la serie se recrea el momento en el que Warner pierde los nervios y ya te empiezas a dar cuenta. Sí, sí, sí. Y dispara contra los alemanes. Un carro de caballos. Sí, pero bueno, realmente no fue un carro de caballos. Eso tampoco se parece ni el lugar ni un poco las circunstancias. Ellos venían de aquí, de este camino, de la zona de San Mariclis. Y el convoy alemán, que no eran carros de caballos, sino que eran cuatro camiones, venía de esta parte, de Audeville-Luber, y ellos lo interceptaron aquí. Dos de los camiones consiguieron dar la vuelta, los otros dos camiones los retuvieron, hicieron una serie de prisioneros y tal, pero comenzó a disparar una ametralladora alemana. Entonces, los alemanes intentaron en ese momento liberarse, echarse encima de los americanos, y entonces fue cuando ahí Guarnero dio rienda suelta a toda la tensión que tenía encima por la noticia que había recibido de su hermano fallecido en Montecasino. Y esa escena tan famosa que tenemos todos de la serie, fue aquí, en este cruce. Aquí ocurrió. Bueno, Áscar, estamos en el sitio que yo creo que es quizá el más emblemático de la Easy Company, que fue la toma de la batería de Brekor Manor. Esta batería que estaba dirigida a proteger la zona de la playa de Utah, protegido con cuatro cañones de 105 milímetros, fue tomada por la Easy Company en la mañana del día D. Sobre las siete de la mañana llegaron a Le Grand Chemin, que es un pequeño pueblecillo que hay en la zona de aquí, hacia el este de esta zona. Entonces atravesaron por un campo, y ahí es donde comienza ese episodio que todos recordamos de la Easy Company, empezando a tomar los cañones que estaban desde la esquina, y por este lado todos en fila, a través de una trinchera, y al lado de aquí protegidos por los 3MGs 42. La Easy Company atravesó por los campos de detrás de estos matorrales, llegaron hacia aquella esquina, y en aquella esquina es donde se subió el bueno de Lipton, al árbol, que probablemente sea uno de esos que se ven ahí en la esquina, no aquel alto de allí, que está bastante más alejado, sino este justo de la esquina, comenzaron el ataque y fueron viniendo a través de la línea de cañones en la trinchera, en esa maniobra que todos ya conocemos y que es muy famosa, incluso se dice que fue adotada como referencia en la Academia de West Point, como un ejemplo de cómo tomar una posición de artillería. Bueno, hoy en día lo que podemos ver es poco más que esto, pero bueno, como sabemos lo que ocurrió hoy, conocemos la historia, pues nos gusta ver esto ya. Y vaya si nos gusta, a mí el primero. Para los fans de la serie, seguro que recordáis que tras los combates más o menos aislados del día D, la primera gran prueba de fuego de la compañía Easy, y para toda la División 101 en su conjunto, fue la toma de la ciudad de Carentán. Pues bien, Rubén nos ha llevado hasta allí, a sus afueras, para poner a prueba una vez más nuestros conocimientos cinéfilos. Este sitio creo que es un poco más fácil. Fíjate en el edificio, en la carretera, imagínatele con un poco más de desnivel, y a qué te puede recordar. Esto me recuerda al tercer episodio, al de Carentán. Sí, efectivamente, que entran avanzando hacia el pueblo. El terreno allí es un pelín más exagerado, pero bueno, porque es un decorado, pero vamos, no es el sitio real. Y este es el edificio auténtico, el original, en el que sucedió ese episodio, en el que en la ventana central de arriba del tejado, estaba situada la MG42, que les dio la bienvenida a los de la Easy Company. En estos edificios de aquí, aún quedaban hasta hace poco restos de impactos de balas, ahora ya los arreglaron y todo eso desapareció. Pero bueno, el bar es este, se lo reconoce bien, vamos. Sí. ¿Qué te pasó? Nada, no me pasa nada. Esto es una pequeña broma que te hago, un pequeño gesto, para darte una pista de dónde estamos ahora. ¿Una casa? ¿Qué es esta casa? Piensa en el gesto. Recuerdas el capítulo de Carentan, cuando Winters, una bala perdida de rebote, le impacta en el pie, lo llevan a un edificio donde le hacen las curas. Pues este es el edificio. Este es el edificio donde Winters y otros soldados, recibieron primeros auxilios, un pequeño hospital improvisado de campaña, aquí en el corazón mismo de la calle Hologate, que fue por donde, después de entrar en Carentan, cruzaron todas las ruas Hologate y llegaron a, ya, el centro de Carentan, donde está el edificio de... Efectivamente, el edificio de Shereinghuf, que está justo aquí al lado, al otro lado del vía del tren. Y hay que destacar que en la serie tuvieron el detalle de recrear el mismo edificio, ¿no? Muy presente en las imágenes de época, este restaurante. Hoy en día se llama Café La Renaissance. Bueno, no vamos a hacerles publicidad. Vamos a dejarla así. Nosotros el que conocemos es el Inguf, es el famoso, y con eso nos quedamos, con el Inguf y con este edificio que era donde Winters recibió a las curas en esa herida. Un sitio poco conocido también, pero bueno, otra curiosidad más que podemos ver aquí. Muy bien. En nuestro episodio sobre la batalla de Carentan, pudimos conocer el desarrollo de esta importante batalla. Os refrescaremos un poco la memoria. La Easy Company participó, dentro del Regimiento 506, en el envolvimiento por el oeste. Tras tomar la ciudad el 12 de junio, la compañía fue desplegada al suroeste para tomar nuevas posiciones defensivas en torno a la ciudad, sin imaginarse que avanzaban directamente hacia el contraataque alemán dispuesto a recuperar Carentan. Estamos hablando, como no, de los famosos combates en Bloody Gutsch. Bueno, estamos, Oscar, en uno de los puntos más, en más acción, más sangrientos también, donde viene también su nombre, que es la famosa Bloody Gutsch, un hombre sacado de una película famosa, de un western, western de la época. Entonces, aquí hubo una serie de enfrentamientos de contraataque por parte de las fuerzas alemanas para intentar recuperar la ciudad Calentancra estratégica. Y entonces, el enfrentamiento que se produce, que se ve muy bien reflejado en la serie de manos de sangre, entre efectivos de la 17 División SS de Pazerganederos y Falschinsjagers alemanes. A través de esos matorrales, ese bocás, fue de donde surgió el estuja alemán que, con un bazooka, neutralizaron Harry Wells y John McGrath. La batalla, bueno, al final se decantó, como sabemos, del lado de los americanos. También, hay que decirlo claro, por la irrupción de la 2ª División de Blindados americana, acompañada por elementos de la 29ª División de Infantería. Con la toma de Bloodiguts, pues, Calentanc ya estaba prácticamente ya en manos aliadas. Después, posteriormente, de esta batalla, ya fue cuando las tropas se retiraron hacia Utah Beach y fueron ya retiradas hacia Inglaterra. Ya después, para posteriormente embarcarse en la aventura de Holanda. Holanda tendrá que esperar. Pero conociendo a estos amigos, no me extrañaría que acaben siguiendo los pasos de la Easy Company por Europa adelante en el resto de la guerra. Una unidad que, como ya contamos, tiene seguidores en el mundo entero. Y ahora sí, para despedirnos, os dejamos unas imágenes de la Carentan Liberty March, un evento para recreadores históricos en el que cada año se recorre una ruta de unos 20 kilómetros por los mismos caminos por los que pasaron los paracaidistas americanos en Normandía. Una experiencia que, como grupo de recreación, quisimos compartir juntos. ¡Hasta el próximo capítulo, guripas! ¡Y rompan filas! ¡Gracias!